Muy buenas queridos amigos, flipados como yo de los relojes deportivos. Hoy quiero compartir con vosotros un poco mi experiencia con el Coro Space 3, un reloj deportivo que lleva aquí a mi muñeca algo más de un mes. Comentaros así a grosso modo para comenzar cómo se presenta este reloj, que no es otra cosa que una opción ideal para corredores y ciclistas que se dediquen a estas actividades de forma más o menos amateur medio o con un enfoque algo más casual. Por lo que si estás buscando una alternativa más económica a los modelos más tope de gama, sobre todo sin sacrificar funcionalidades en un reloj deportivo como pueden ser las estadísticas detalladas, una plataforma competente para la gestión de los datos y una buena localización GPS, el Coro Space 3 puede ser precisamente lo que estás buscando o no. Yo personalmente llevaba mucho tiempo detrás de esta marca, ya que han causado bastante revuelo en el último tiempo, sobre todo porque patrocinan al que posiblemente es el mejor maratoniano de la historia, Helium Tichoke, que si no lo conocéis, cosa que dudo, os recomiendo que investiguéis un poco acerca de él y de paso comentaros que este es su reloj. Aparte, además también trabajan con Killian Jornet, cosa que bueno, puede ser por dos motivos. Uno, que le hayan pagado muy bien a los dos y otra, que aparte de eso, los relojes en sí merezcan la pena. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero, vamos al taco, Paco. El diseño del Pace 3 ha sido una de las cosas que, en cierto modo, más me llamaron la atención. Más que nada porque yo estoy más acostumbrado a otro tipo de pantalla más grande en otros dispositivos que he estado probando y usando últimamente. En este caso, la pantalla es de 1,2 pulgadas, del Pace 3, puede parecer algo pequeña para un smartwatch, sobre todo orientado a funciones más generales. Sin embargo, en el contexto de un dispositivo deportivo, su tamaño y ligereza resultan ser ventajas importantes, ya que nos da una comodidad tal que casi es que se te olvida que lo llevas en la muñeca. Sobre todo fue cuando nos llegó el reloj y la caja fue que la coge y da la sensación de que es que está vacía. Al abrir y sacarlo es como un poco raro, porque medio parece de juguete. No en plan mal, sino que, como vengo de probar, el Shuntor Race, que da la sensación de ser mucho más contundente en cuanto a diseño. Y cuando abrimos esto fue como... ¿Esto qué es? Pero nada, después de ponértelo un rato, pues sinceramente se te pasa. Entiendo que es más un tema de sensación propia que otra cosa. Si luego paso a otro reloj más grande, pues tendré la sensación de esto es demasiado grande y al contrario, igual que cuando cambias el móvil de uno pequeño a uno grande. Pero bueno, sin más. También lo de la correa fue que al principio, cuando me lo fui a probar, dije, esto tiene que estar mal. O sea, así, estaba así, digo, esto no me entra en la mano. No quería forzar esto de todas maneras porque digo, si lo rompo, pero es que si no, no me entra. Pero luego ya me di cuenta de que si no, o sea, estaba así de primera. Digo, esto así a mí no me entra. Entonces digo, bueno, me la juego, tiré para adelante, entonces ya en esto ya sí me cabe en la mano, pero no te creas que me va demasiado grande. Pero bueno, ya te la pones así y la verdad que guay. O sea, no sobra mucho, pero está bien. El caso es que este tipo de correa a mí no sé si me convence del todo. Más que nada porque la estuve usando hace tiempo con el Apple Watch y no le tengo demasiado buen recuerdo. Sobre todo porque cuando pasa X tiempo y yo que sobre todo, pues básicamente nado, pues empiezan a no pegar tan bien y como que no van tan fino. Pero bueno, yo llevo como un mes con él y de momento bien. No sé si después de 5, 6, 7 meses, un año, pues qué pasará con ella. Pero más allá de eso, el tema es que a pesar del reloj no ser perfecto y tener un poco limitaciones como todos los relojos, el tiempo que llevo con él me ha permitido entender un poco por qué la marca de, en este caso de, iba a decir de Sunto, pero no, en este caso de Coros, se ha consolidado como una de las mejores alternativas a los dispositivos de gama alta de Garmin, de Sunto o de Polar. Especialmente para aquellos que no quieren gastarse igual 400, 500 euros largos que son lo que valen los topes de gama de otras marcas. Uno de los aspectos más destacados del Coros Pace 3 es sobre todo su autonomía. Según la marca, el dispositivo puede durar casi un mes con un uso moderado, pero personalmente puedo decir que te puede dar más de dos semanas y media larga de batería sin necesidad de recarga, incluso utilizando el GPS cada dos o tres días. Esta durabilidad es bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que el modo GPS de alta precisión el reloj ofrece 38 horas continuas de seguimiento, una cifra que pocos relojes de este rango de precios sobre todo pueden igualar. En cuanto a la pantalla, aunque es transflectiva en lugar de AMOLED, como las últimas series del Garmin for the Running o el propio Sunto Race del que hemos hablado hace poco, que os dejo el vídeo por aquí o por aquí, para que le echéis un vistazo, esta característica tiene sus cosas buenas, lógicamente. La pantalla se ve claramente bajo la luz del sol directa y permanece siempre activa, mostrando la hora y los datos de actividad sin consumir mucha batería. Este tipo de pantalla nos asegura que la información importante está siempre a la vista sin necesidad de activar la pantalla para consultar como pueden ser otros modelos que tienes que hacer así para que veas lo que pasa. El resto del tiempo están apagados, sobre todo para ahorrar batería, y los giras aquí y se enciende. Este en este caso está siempre activo. En mi caso, que he utilizado el reloj sobre todo para temas de gimnasio y más que nada para nadar en el gimnasio, no he tenido ningún problema con la pantalla. Pero igual en la piscina sí que me ha costado más mirar en los virajes cuántos metros llevo o el tiempo. Igual me pasaba con el Garmin Fenix 6, el que uso normalmente, cuando no pruebo ninguno. Es directamente que la pantalla no tiene tanto brillo como las de tipo AMOLED, que otras marcas ahora mismo sí que están aportando muy fuerte con ellas. A ver, tampoco es un drama. En vez de echar una mirada así rápida de pam, pam, y ver cuántos metros lleva, necesitas pararte medio segundo para ver las cosas y demás. Pero bueno, yo tampoco lo veo demasiado problemático, sinceramente, sobre todo por este precio. Por otro lado, la aplicación de Coro, accesible a través de su aplicación móvil, que obviamente está tanto a Android como para iPhone, ofrece una experiencia de usuario bastante correcta, que en cierto modo me recuerda mucho a la del Garmin. Comentar también que hace poco se ha renovado por completo, con una interfaz rediseñada que mejora bastante la experiencia de usuario comparado con la primera versión. Esta actualización ha introducido una navegación bastante intuitiva a través de cuatro secciones principales, el progreso, actividades, explorar y tu perfil. En la sección de progreso, donde se facilita la comprensión y la gestión de las actividades y entrenamientos que ha hecho, luego la sección de explorar destaca sobre todo por algo particularmente interesante, y es que puedes crear y personalizar rutas desde cero. Ahora, además de poder importar rutas de aplicaciones externas, más que nada te permite buscar y diseñar rutas propias, agregando puntos de interés y otros elementos relevantes a lo largo del camino que te pueda interesar para lo que te dé la gana, o sea, puente, botella de agua, yo qué sé, lo que te dé la gana. Luego también como novedad, que me parece bastante interesante, se encuentra la evaluación del estado de la carrera, basada en los últimos 90 días de entrenamiento y dividida en cuatro gotelerías de distancia, 30, 10, 3 kilómetros y 400 metros. Yo no corro, así que no me sale, una pedra. Luego está el predictor de carrera y los umbrales de frecuencia cardíaca y ritmo, también han tenido mejoras sustanciales, ofreciendo mediciones mucho más exactas. Aspectos como puede ser el estado de forma y la estimación del consumo máximo de oxígeno, la carga de impacto y el tiempo de recuperación se mantienen actualizados, conservando la eficiencia de la versión anterior, que he dicho la 1.0, que era Evolat. Otro aspecto a resaltar es la inclusión del GPS de doble banda. Una mejora significativa que, si bien Coro lo proporciona como una de sus principales características del dispositivo, en mi opinión, no es una diferencia muy drástica en la mayoría de las situaciones de uso. No obstante, el rendimiento general del GPS es bastante bueno, proporcionando las mediciones muy precisas e incluso en condiciones que son bastante jodidas. En términos de seguimiento de la actividad, el Pace 3 hace un trabajo bastante bueno y puede registrar el ritmo cardíaco bastante preciso y ha demostrado que es muy fiable a través de las varias actualizaciones del software que han hecho desde que se lanzó el reloj. Por otro lado, el hecho de que el reloj no tenga altavoz, lo cual limita algunas funcionalidades como usarlo para conceptar llamadas, cosa que a mí, personalmente, me da igual y tampoco que tenga NFC para apagar, pero insisto, esto no es un smartwatch al uso sino un reloj para hacer deporte que a veces nos quejamos de que lo queremos todo y es importante, por mi parte, saber qué tengo que priorizar en un reloj o en un tipo de reloj como este, que no es un Apple Watch o no es un reloj al uso para cualquier persona que no ha enfocado el deporte, básicamente. De todas maneras, el precio de 249 euros lo hace una opción muy competitiva en el mercado de los relojes deportivos. Comparado con otras opciones como puede ser el Huawei GT4, que también ofrece un buen rendimiento pero se dirige a un público más genérico, pues el Pace 3 destaca sobre todo por su enfoque en el segmento deportivo, que es preciso y bastante detallado. Pero aquí no acabamos con el vídeo porque nos ponemos ahora con lo que es el mejor complemento para este reloj, que es la banda de frecuencia cardíaca de coro que no viene con el reloj, o sea que habría que comprarla aparte, pero para aquellas personas que quieran datos mucho más fiables a través de las pulsaciones, pues esto seguro que os va a molar muy, muy mucho. Y muchos os estaréis preguntando ¿Por qué quiero barra necesito usar una banda de frecuencia cardíaca de pecho o este dispositivo que se coloca en la parte superior del brazo si en teoría las mediciones del reloj de la muñeca son muy precisas? Buena pregunta. Lo mismo pensé yo cuando me lo mandaron, pero tranqui, porque tiene su explicación. Pero vamos primero con las características. Este dispositivo lo que destacaría de los demás es que, o sea, sobre todo los demás dispositivos de la competencia de este tipo, es la comodidad, empezando por ahí. El diseño super finito que tiene se adapta bastante guay al brazo, evitando sobre todo enganches con prendas de vestir o mochila. Y su ligereza, ojo, que solo pesa 19 gramos. Junto con el brazalete elástico y ajustable mediante velcro, hace que casi te olvides de que ya has puesto algo en el brazo. La banda en sí está hecha de elastano y de nylon. Y es fácilmente, la puedes desmontar muy fácil. Pues sinceramente, igual que el reloj. Haces así y te la quitas. O sea que, para limpiarlo, aunque el sensor es resistente al agua de leído, yo no te recomiendo que la metas a la lavadora por si acaso. Otra cosa que me ha gustado es la función de autodetección, que activa el dispositivo de forma automática al iniciar una actividad física y lo apaga una vez finalizada, evitando así el consumo, por así decir, innecesario de la batería. El sensor, que no tiene ningún botón ni encendido o apagado, se carga mediante un cargador magnético, que lógicamente sí lo ha incluido, que ofrece hasta 38 horas de monitoreo continuo u 80 días en modo de espera, con solo 2 horas de carga. O sea, es adaptable casi todos los tamaños del brazo, salvo que sea montaña, el de juego de trono, de brazos de 18 a 32 centímetros de diámetro. Este cacharro lleva la tecnología más avanzada en sensores ópticos, con 4 LEDs y 5 fotodetectores, para una medición muy precisa de flujo sanguíneo y en consecuencia de la frecuencia cardíaca. Obviamente, se han hecho tropecientas pruebas con este sensor y ha demostrado ser jodidamente fiable, dando registros de frecuencia cardíaca instantáneos y precisos. Esto se debe a que, a diferencia de los sensores de pulso en los relojes que captan el flujo sanguíneo en la muñeca, que no es precisamente el mejor lugar para hacerlo, el sensor del brazo se sitúa en una zona con mayor tejido profundo y flujo sanguíneo, garantizando así unas mediciones que son mucho más finas. Lo puedes encontrar por 79 euros, cosa que no me parece demasiado alto, sinceramente, y tiene varios colores para elegir. Yo tengo este gris, pues bueno, sin más. Así que si os mola cualquiera de las dos cosas de las que hemos visto hoy, ya sea el reloj o la pulsera, os dejo los enlaces por aquí, como siempre. Así que nada más, señores, si habéis usado o tenéis dudas sobre este reloj o cualquier otro que hayamos probado, por aquí abajo, pues todo es vuestro. Suscríbete, dale a like, todas esas movidas, que nos ayuda mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego.